hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negronuzlocke déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hubo doble evolución reina y mazujun mazujun lo dejé en el pc porque como hay dos tipos de juego mejor decidí hacer un equipo variado con diferentes tipos como mazujun y ganondorf eran tipo fuego o tenía que colocar a mazujun en el equipo o a ganondorf así que si por ganondorf por eso mazujun está en el pc pero en el pc pero no pero si están en la caja 1 y va a estar como relevo en caso tal de que una mis pokemon caiga y en lugar de mazujun en el equipo está supercell que es que no que cuyo tipo son diferentes es diferente al del resto de los pokemon ganondorf es tipo normal luch tipo fuego lucha reina tipo normal planta daniela tipo siniestro tipo agua y roca garbi 7a tipo psíquico y supercell tipo eléctrico y sin más que decir vamos a continuar ah y antes que nada voy a poner el saori que no se me olvide y listo ah claro no me acuerdo si me eché repelente o no voy a asegurar sí todavía no milagro que no me ha aparecido ningún pokemon salvaje y vamos a luchar contra este operario dar lo mejor de ti en el trabajo esa es mi filosofía de vida y la de mis pokemon y vamos a con vamos a luchar contra operario del fin boldor bueno vamos a usar empujón total igual tiene muy buena defensa y no lo puedo no puedo acabar de una porque son dos ataques consecutivos voy a acabar de una y listo guau ganando al resta un fire digo si ganando está un fire y derrotamos a boldor y va a sacar a escadrille y voy a cambiar ok no mejor no vamos confío en ganando bueno no sé si sería correcto el golpe calor pero porque tanto escándalo y de bull podrían ser tener una mínima diferencia de peso tal vez el preso de escadrille sea menor que el de big night o viceversa pero con muy poquita diferencia así que mejor no decidir ir por la carga de fuego y listo derrotamos a escadrille temía que usar ataques de tipo tierra y acabará con ganando y aumenta de nivel perfecto buena basa no me interesa para nada sería muy contradictorio con la nitro carga y ganamos a el fin nos hemos empleado a fondo y mira cuál ha sido el resultado y nuestro inicial ya va a evolucionar ganondorf evoluciona ¡ay, riso! ha bueno ahora laughed y si, es la evolución final de Tepic y si, ya llego a su forma final y ahora vamos a cambiarlo para que los demás estén en igualdad de nivel voy a colocar a Supercell ah, pero que estoy haciendo y listo probablemente esté abajo y si, este monte tuerca, si que es laberíntico y, wow ups, me equivoqué botón quería bajarme de la bici y tenemos polvo estelar, más dinero esto significa más dinero wow objeto por doquier perfecto, polvo estelar y listo con estos polvos estelares nos inflaríamos de dinero y tenemos un objeto y es la máxima poción y listo pasamos para acá y si, si que es como un laberinto gigante bueno, no es por exagerar ni nada por decirlo y se nos acaba el repelente una vez que entremos vamos a echarnos otro una vez que entremos a la cueva bueno, menos mal que hay doctores en ciertos lugares porque así sería muy malo sería muy malo en especial en unos blogs una ausencia de doctores y aquí hay objeto que me lo dice mi sabor y lo acaba de pisar y tenemos elixir casi para curar nuestros pepe sé que no no renta más no renta tanto como las pociones pero algo es algo bueno pepita significa más dinero y tenemos revivir más dinero también bueno más dinero más que todo por la regla del Nude Dog de no usar de no revivir a los Pokémon caídos aquí puede ser bueno una batalla contra Pokémon salvajes y vamos Supercell a ver si con un pisotón acabamos con él o no sí me estoy arriesgando y obviamente Supercell es más rápido es el Pokémon más rápido de lo este wow así o más suertudo está Supercell así o más suertudo y listo mejor voy a ir a pie en lugar de ir en bicicleta porque si no me descontrolo y nos enfrentamos a un trabajador el trabajo físico nos curte vas a comprobar la fuerza de mi ataque vamos a ver si es un enemigo si es un oponente que pueda aliviar Supercell sí yo creo con la Nitrocarga así como Ganondog con la Nitrocarga y esta vez si es Nitrocarga sí o sí aunque pensándolo bien pude haberle usado empujón pero bueno no pasa nada perforado eso es peligroso eso es muy malo muy malo la verdad eso ya me asusta bueno al menos al menos no es perforador que es malo porque así podría acabar con Supercell en un Santiamen me asusté cuando iba a usar ese perforador bueno normal hace le da un knock a un en uno y eso asusta nah ni el chiste aunque tenga más potencia no se lo pensé enseñar porque Supercell es atacante físico y no lo leí bueno no me interesaba para nada y ahora a colocar a Poe en el como líder para recibir más para recibir experiencia y un un Sauri para así salir del menú con un Sauri en mano y tenemos más PP así bueno voy a usarlo en la liga Pokémon más que nada si si llego si si llego a la liga por supuesto que suerte la tuya has encontrado un enfermero en tu largo viaje si eres capaz de ganarme curaré a tu equipo Pokémon pero ni se les ocurra pero espero que no caigan bajo en batalla Raimond saca a Duosion y voy a empezar con Poe vamos a hacer vamos a hacer maldición si sacrificamos la velocidad pero a cambio ganamos ataque y defensa sé que Duosion no es como no ni le va ni le viene el físico ¿what? triturar y derrotamos a Duosion fácil y sencillo y ganamos bueno fue pronto para ganar para espero no no arrepentirme de esto en lugar de eso podría haber colocado a Daniela pero bueno espero no arruinarlo gracias a Dios la burra usted me ha salvado me ha salvado bueno debí usar a Quaget olvidé que usé maldición bueno Daniela hora de vengar a vengar se ha dicho a vengar a a Poe me confié demasiado bueno debí usar a Quaget y ya ¿para qué van a curar a Poe? porque ya no se va a utilizar no hay duda en el diagnóstico tu equipo porque se mantiene en forma claro pero el combate ha terminado voy a curar a tu equipo y como ha sido largo el camino no me voy a volver ni nada por decirlo con la condición de de dejar a Poe fuera de por fuera de todo voy a dejar lo último para asegurarme por si acaso hay combates dobles en serio como se me olvidó que me confié que en una era es lento me confié y ya vieron lo que pasa con el exceso de confianza nos cometió una barbaridad grande y listo se nos acabó el referente calma calma que no pan del cúnico que vamos a usar un objeto y tenemos bueno nos quedan dos super referentes y listo vamos a mirar a explorar todo y vamos a enfrentarnos al montañero que porque hordamos la tierra y porque luchas tú porque no lo comprobamos y saca a 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 y empezamos con reina nada mejor un cambio si supercell por lo menos está supercell por lo menos para recibir los ataques de tipo volador en lugar de en lugar de reina pero pero bueno supercell no le va ni le viene la defensa especial pero el ataque especial hay que tener cuidado bueno ni tanto cuidado porque con una chispa se lo carga y reina aumenta el nivel 36 encanto no no se lo pienso enseñar bóldor voy a voy a voy a voy a cambiar mismamente no se la verdad si reina por qué no reina tiene energía bola sé que reina no tiene muy buen ataque especial pero bóldor aguanta por físico energía bola bueno decidió unso joya de luz wow reina si que lo aguanta bien vamos a hacerle pinta para no sacrificar salud y derrotamos a bóldor y ganamos a baldo tus experiencias son la fuente de fuerza y vámonos espero poder encontrarme con un pokemon de tipo agua pronto espero un objeto tenemos ultra bol no me lo pienso no pienso dejar los objetos de lado bueno me quedé atrapado no me digas nada sabré quién eres cuando haya combatido contigo y vamos a luchar contra lino y saca sock uy este viene algo peligroso en especial para reina voy a colocar a garbiz y tena y voy a atacar con apuro psicoray o ventiado si garbiz y tena a sobre y otro también puede hacerlo con sock nos hace cada atraso y vamos a atacar con cinco rayos wow genial a eso le llamo buena suerte y ganamos al lino y vámonos por acá vamos a ver si el objeto está aquí y resulta que si y es la proteína para potenciar los ataques físicos y nos enfrentamos al operario lo que más les gusta mis Pokémon son los minerales que extraemos de la mina y un buen combate y nos enfrentamos a Ricardo saca gordur y vamos con reina vamos a sacar la visita nada sé que está malita de vida pero no se guardia baja y vamos a curar vamos a intentar no me la juego bueno vamos a intentarlo con luz lunar si iba a usar una hiper poción pero luego pensé porque no confiar en garbi 7 nada aunque aunque se larga la batalla voy a curar menos mal que gordura es lento o si no pobrecita garbi se tenga la paliza que le van a propinar gordur y vamos a usar 5 rayos y bueno acabamos no no acabamos con gordur voy a poner en primer lugar la salud antes de acabar con gordur y listo llegó el momento del rayo carga a fulminar lo se ha dicho y derrotamos a gordur y listo reina al nivel 37 y quiere aprender hasta drenanje y por supuesto que se la voy a enseñar ese ataque físico tiene menos potencia que la energía y bola pero ese ataque físico y vamos y listo saca a boldor voy a estrenar hasta drenaje o usar el empujón de ganondor si aunque es un poco tontería porque boldor aguanta por la parte física estoy poniendo la ventaja por encima de las defensas bueno bueno antiaéreo es neutro por ser tipo juego y lucha y ganando ahora aguanta más empujón de nuevo va a atacar cada dos empujones y vamos a atacar con otro empujón y listo y ganamos a ricardo oh no mis pokemon están hechos polvo y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo radio mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a elucio x carla velásquez lady lead renzo supercell manzujungamer eldra deriva y po games po muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau